Ratio, 5 quintos Hermosillo, son, una defunción por fiebre manchada o riquetsia se presentó en esta semana, acumulando 14 fallecimientos en lo que va del presente año, declaró Gerardo Álvarez Hernández. El director de promoción a la salud y prevención de enfermedades, explicó que en el estado se han presentado 29 casos de riquetsia, por lo que recomendó a la comunidad limpiar hogares y fumigar, a manera de evitar la proliferación de la garrapata. Mencionó que una persona que presente fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y haya tenido contacto con garrapatas, es suficiente para sospechar de la enfermedad, y ante ello es importante acudir al médico. En cuanto a dengue, tika y chikungunya indicó que no se presentaron casos durante la semana, sin embargo se recomienda no bajar la guardia ante la limpieza en los hogares. Es importante tirar los criaderos de mosquitos en los hogares como botes, botellas, tapas, corcholatas y llantas, también voltear y tapar las cubetas donde se pueda almacenar agua, y lavar frecuentemente recipientes en los que se acumule, añadió. Álvarez Hernández dijo que para evitar picaduras por el mosquito se recomienda vestir pantalones y usar ropa que cubra los brazos, en caso de ser necesario y usar repelentes comerciales. Padecimientos Respecto a los padecimientos relacionados con la temporada de calor, informó que esta semana ocurrieron 12 eventos asociados a la temporada de calor, con lo que se acumulan 62 eventos, se trata de 6 deshidrataciones, 4 insolaciones y 2 golpes de calor. No hubo fallecimientos esta semana y se mantiene el acumulado de 2 defunciones. Recomendó no esperar a tener sed para tomar líquidos y tratar de consumir como mínimo 2 litros de agua a diario, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros que cubra la piel de la exposición frecuente al sol, así como utilizar sombrero o sombrilla para protegerse de los rayos solares. Para Expreso 24 séptimos informó Alicia Félix, EXPAFFRUJUN, 2018 18 18 18 18 22 23 23 Gracias.